Hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el Futuro con Serpy y la Mãos Y bueno chicos, me he dado cuenta de dos cosas Lo primero que en el episodio anterior vamos a hacerlo Pero yo les dije que iba a craftear un panel solar No era un panel solar lo que estaba viendo Si no, por cierto, se ven las cosas que se pueden craftear aquí arriba Cosa que me encanta, va cambiando de parte en parte Pero como algunas skins dentro de la máquina están bugueadas No se ven todas, pero va cambiando progresivamente Me encanta el assembler El assembler, está muy bien hecho, me encanta la forma de crafteo Es porque lo estoy utilizando últimamente, ¿no? Hoy vamos a hacer dos, tres, tres máquinas de este mod ¿Vale? El primero estuve haciendo cosas, yo fuera porque necesitaba litio ¿Se puede conseguir litio de las minas? Si, se consigue fácil El problema es que el litio es inestable Así que si lo tengo dentro del inventario, dentro de un cofre por mucho tiempo Un cofre que no esté aislado ¿Cómo decirlo? Si yo cerca del cofre, porque si paso cerca del cofre Como que se... Por el lado reacciona a mí Ostras Y explota Exactamente el mismo Bueno Bueno Me encantó el que salió Estos no ¿Vale? Vale Quiero el mismo cuadro, no sé si se habrán dado cuenta Y ahora me dan una lavadora ¿Se lo pueden creer? Bueno Mi suerte es mi suerte ¿Y el otro cuadro? Acabo de hecho en 10 ¿En serio? Vale Vale ¿Quiero el mismo? Bueno, este me gusta Dejemos ese por ahí Y después lo cambiaré Y este cuadrito de aquí Lo voy a meter, qué sé yo Qué lástima que no se pueden poner cuadros en vertical ¿No? Qué puta Vale, el tema Puse a procesar hierro El hierro bueno El hierro del otro mod Que es el hierro ese oscurito Y creo que tengo todo para hacer No, necesito 8 de hierro Que serían 16 de hierro y 16 de oro ¿Por qué? Dirán ustedes Porque es lo que me pide el mod Para hacer un M M A 1 A Rift Ah, ¿Podré hacer uno? ¿Me dices? Bueno chicos Volvimos del mini corte Perdón que tuve que hacer un corte ahí No tenía Cosas que hacer Básicamente Déjenme pensar Primero voy a desactivar esto Porque cada vez que vengo de los cortes Noto como un pequeño lagazo Y esto no ayuda en nada Además que creo que tengo las palancas Activadas de De los recursos Que la voy a apagar ahora Que es lo que hace que Se mueva todo un poco Aquí dentro Así que Voy a fijarme también Si El costo de la cantera La palanca de la cantera También está baja Voy a subir esta O bajarla Se invierte con la llave El control de eso Así que está bastante extraño Ustedes ven que apagado está Abajo Y el del otro lado El que activa el puente Está encendido A la inversa Bueno El que está Vale Ahora tengo que bajar A buscar oro No se preocupen Pero Noblesse indica Que tengo que subir Saben Porque hay un golem Extrañamente Demasiado Demasiado aventureros Saben Y Es un problema Porque no sé Que está pasando Allá arriba Que la gente Se me está tirando Y no sé Que puse cerca Del borde Para que se estén Subiendo Saben Eso sí Aprovechan cada vez Que pongo algo Porque se ve que Establecen caminos Vale ¿Cómo llegó El golem Ahí? O sea ¿What? Voy a abrirle por aquí Que se yo A ver si sale Y espero que no se me vaya Otro por el costado A ver No sé cómo llegó ahí Vale Voy a cerrar aquí Espero que no se me complique A ver Pasa cariño Se están tentando Vale A ver Tú No Bueno Nunca Mejor que un trabajo Bien hecho Vamos a tener Un golem Permanentemente abajo Parece ser Voy a poner Que se yo Una mena Para que no se tire otro Digo no Sería lo justo Lo indispensable No sé cómo subió Voy a quitar Los bloques de ahí Por si pueden saltar Cosa que me parece muy raro A dónde habrá llegado La inteligencia artificial Vale Este no puede Tienen distintas cosas En las manos Ya les dije por qué Voy a quitar esto Y voy a quitar Esto Sé que estoy dejando Agujeros Porque el pico Es demasiado bueno Voy a bajar Voy a conseguir Orito Que debe de haber Por aquí abajo Me imagino Alguna mena de oro Estaba rascando un ojo Por eso nojé Instantáneamente La cámara Cuando bajé Hoy salí Fui a hacer Tengo que hacerme Un documento nuevo Porque Extraví el mío Bueno Extraví Me lo robaron Pero bueno Esa es otra cosa Después hablaremos De esas cosas Algún día Cuando tenga ganas Tengo que ir Hacerme un documento nuevo Tengo que ir Hacérmelo A A una parte Que la verdad Está lejos De mi casa Porque yo voy Caminando a todos lados Y Resulta ser Que No encontré El lugar Voy a tener Que fijarme Mejor Porque De perdidos Al mar Pero yo O termine en un mar O termine más perdido Que cualquiera Vale Yo pensé Que era en un lugar Que tenía fijo En la cabeza Que era Pero al parecer No Al parecer Me he equivocado Y tengo que buscar Lo mejor Vale Quiero oro Pero si encuentro Algún otro mineral Que me sirva Tipo diamante Que veo que Voy a necesitar Un montón Esto Después lo voy a tener Que hacer todo bien Esta cueva Vale Oro Necesito Y no veo Porque me hice daño Ahí Ah Por el uranio El uranio Hace daño Yep Salió en verso Si no fue a ser esfuerzo El uranio hace daño Cuando pasas por encima Que es ese bloque amarillo De ahí Oro Tendría que haber No me jodas Además Tendría que haber Una buena cantidad De oro Saben El tema Es que Hay tantos lingotes Que por ahí Alguno Le saca la posibilidad De spawneo Al oro Como todo Se generan Obviamente Una enorme cantidad De menas Lo cual Está bastante bien Para hacer la serie Que tenemos Saben Pero Me gustaría Encontrar Aquí Oro Esto lo hacemos Hacemos los dos rifles Estos que necesitamos Tengo 7 Te necesitaba 16 Perfecto Necesito salir ahora El tema De las salidas De estas Redes de cuevas Es bastante complicado Porque es como Un laberinto Si uno se pone Mira que más Si uno se pone a fijar Es todo muy laberíntico Cosa que me gusta ¿No? Siempre dije Las casas laberínticas A mi me gustan No se que son las mansiones de periétriculas Donde las personas Se pueden meter No necesariamente Dos Y perderse Perdí el camino De vuelta De vuelta a la salida No se asusten No pareció haber visto Un lindo gatito Por cierto El mineral No es este Es del mismo mod El fósforo Fósforo creo que es El de las lámparas Existen las lámparas de fósforo No digo nada nuevo Que O fosfato Sería No se porque Explotan dentro del inventario Ni cuando yo me acerco A los cofres No se si tiene que haber Algo especial Ya les digo que el mod Uno se mete a la wiki Y no entiende La más Miren Esto eh Pure contaminación De la buena Saben No me hace nada Cuando yo estoy cerca Cosa que podría dejarla Pero Esto provoca Que se generen Muchos de esos bichos Y yo no saber Que hacer con ellos Saben Vale Aquí debe de estar La grieta Que yo usaba Para Minear Por lo tanto La contaminación Está demasiado Demasiado expandida Vale Porque creo que Se originó Más o menos En la capa 30 Y estamos en la 20 Y miren lo que es esto Super Saben O sea Super Pero increíble Además hay petróleo Que bueno Bueno Es un escenario Pos apocalíptico Esto no Pero bueno Siguiendo con lo que les estaba diciendo Acabo de tirarme en petróleo Nunca mejor idea Voy a tratar de salir Por ese charquete de agua Que está ahí Que creo que da la superficie O una cueva que da la superficie Creo que Va a ser la mejor forma de salir Me encanta como Vas a dos por hora En En esto Vale Creo que se puede salir Por aquí Creo eh No sé No tengo idea Me suena que ya he salido Por aquí En algún momento Que la cantidad De contaminación Que hay En esta cueva No es ni medio normal Y además Esto es Esta es la misma contaminación Solo que esta sale A la superficie De La cueva Que está cerca de casa O sea La contaminación De la cueva Que está cerca de casa No sé Cómo hace El recorrido Porque yo aquí Salgo Creo que Al lado derecho De la casa Y esto está Enfrente Así que Dime tú Si no se ha Expandido Ah no no Estoy enfrente Si estoy enfrente O sea que es la Es la misma contaminación Que sale Ahora les muestro Imagínense que La contaminación Está detrás de mí Es la misma contaminación Que sale por allá Vale Y esto está aquí abajo Al lado de la casa Vale En algún momento Esto va a salir a la superficie Y me va a empezar A corromper Todos los bloques Y anda Tú vas a ver Cómo corno Lo voy a solucionar Pero bueno Ahí estamos Intentando Todos los días Un poquito más Creo que Tendré que limpiar O poner No sé si se puede hacer Que algo Extraiga un determinado Tipo de bloques Pero no Eso no son bloques Creo que Figuran más como entidades O algo por el estilo No tengo idea Creo que se va reemplazando La IP Funciona como un virus No Pero algo por el estilo Vale Voy a dejar Esto La mena de oro Aquí Espero que se haga Y cuando tengamos Suficientes menas de oro Que voy a buscar el oro Va secas desde ya Y me quedo sin oro Vale Por lo tanto Me toca ir a la mina Y conseguir todo lo que pueda Voy a sacar Bastantes Bloques Bastantes Lincotes de hierro De aquí Vamos a ver Cómo se hacen Los rifles Esos Vale Creo que con 16 Voy a estar justo Por lo cual Vamos a ver Si puedo Vale ¿Dónde metí Los bloques De la mena de oro Aquí? Se hizo de noche Por lo tanto Tengo que dormir La cama la tengo arriba Me cago en día La cama la tengo arriba Voy a ver Si me puedo Teletransportar Arriba Igual creo que Se necesitan Dos días Para que se Haga un teletransporte O para que funcione El teletransporte A ver Pues no Pues no O pues si Y pasaron dos días El tema es que ahora Tengo que entrar A esta casa Vale Vale Con mucho cuidado Me encanta Como ya están entrando Dentro de la casa ¿Saben? Vale Eh Ok Eso fue raro Dormimos Eh Buena pregunta ¿Qué está pasando En la maos? Ni idea A mi me dejó dormir Aquí la otra vez Espero que los goles No cuenten como Vale Ahí estoy durmiendo Hostias Todo esto Pruebas Para que sepan Lo que he estado Haciendo fuera de Alguien tiene que Enterarse de que Lo que quiero hacer No es un panel soral No Eh Voy a Vale Voy a tratar de salir De a poco Vale Aquí ya sé Que si salto Me va a echar Hacia atrás ¿Vale? Así que ¿Cómo hago esto? Vale No Perfecto Hay que salir De un salto De la casa ¿Vale? Vale No pasa nada Controlate 100% Con queso Controlate Meio raro Pero bueno Para salir de la casa Parece que he tomado Más bloques No pasa nada No pasa nada Controlate Necesito comer El pollo primero Para así Desagoto el inventario Además me va a salir Un feces ¿Ven? ¿Que lo elimino? Si Lo podría poner Para hacer chatarra También Pero prefiero eliminarlo Porque no voy Para lo de la chatarra Ahora Que se yo Que se cual Vale Dos más Tengo 15 Un lingotillo más Che casi estamos Y hacer los rifles No sé que son los rifles Voy a hacer dos Uno para la tanqueta Que quiero hacer Y otro para Para lo que vaya a hacer después Vale Lo bueno es que Va laggeado Vale Voy a darle a la O Si no No me laggea esto Que queda girando aquí Y listo Esto tenemos El lingote No vamos para arriba No vamos para arriba Pero por afuera Que me doy cuenta Que con esta armadura Mucho tiempo desperdiciado En moverse dentro De la casa Ahorro Así que va bien Así que va bien Aquí Tengo la Pulsar Rifle Necesito hacer M4 1A Pulsar Rifle Tengo todos los ingredientes Por lo tanto Por lo tanto si digo Hacer uno Me lo hace Tengo todos los ingredientes Para hacer otro ¿O no? Porque necesito Dos integrated circuits No tengo más Vale Vamos a ver si puedo hacer Otro integrated circuit Que son estos de acá abajo Integrated circuit Entonces es Este no? Si este Integrated circuit Vale Tengo todos menos Los policarbonatos ¿Qué policarbonato se hace? Si mal no recuerdo Con tres de estos arriba Y carbón abajo Vale De aquí salen dos Voy a hacer uno Uno más Dos más Porque le salen dos De cada Crafteo Así que tengo el policarbonato Vale Un cerrafe Vale Integrated circuit Necesitaba algo más Creo No Integrated circuit Acá está No Creo que ya lo puedo hacer Pero creo que no tengo Espacio en el inventario A ver Espera un minuto Salgo esto Hago uno Dos Vale Si puedo agarrar las palancas Hago otro M1A4 Necesito copper Y aquí viene el problema Que creo que me acabo de gastar todo el copper Haciendo Integrated circuits Porque me olvidé que esto utilizaba Copper ¿Qué es el copper? El mineral que fuimos a buscar abajo Vale Vamos a ver si hay más Por aquí Pues de copper No sé si me dejará hacer algo con el oro y diccionario Esto es Vale Las menas que tengo encima son Voy a ver si me hizo más Me encantan ¿No? Vale Vale Por lo tanto Necesito esto Que es copper ore Copper ore Lo voy a llevar A Hacerse Y espero sacar No sé si funcionan estos rifles No sé cómo funcionan Si necesitan balas O qué sé yo Copper 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 Vale Ahí se va a poner a hacer el copper Me imagino que me dará lo que necesito ¿Y qué es esto? ¿Cómo funciona? Dice que tiene 0 de 0 No sé si aquí habrán balas Ballets De este coso Parece que no NBT No sé qué usa esto Dice Left click to aim Right click to fire R to reload Tengo 99 balas Vale Eh Esperen Déjenme ver Es como una Super metralleta ¿No? Eh Right click to aim Right click to fire Vale Ah Esto es para apuntar Ok Vamos a ver Si hay algún objetivo cerca Si hay uno Vale Right click to aim Vale Ostras Está bueno eh Es como de pulsos El arma Está buena No sé si se puede encantar O qué sé yo R to recar Y se recarga bastante rápido Está bastante buena el arma A ver cómo se ve Ahí miren Puedo hacer como que mineo Está Está buena eh No sé si puedo Vale Vale no puedo Ahí está Perfecto Miniatura Y ahí estamos Ya tenemos Fondo para el video Necesito hacer otra de estas Por lo tanto Y no sé si más O sea Estoy llegando justo con el copper Para hacer todo Imagínense Que yo tenía Como tres stacks de copper Se me lo comió Hacer la máquina de circuitos Así que bastante bien Por mí No Vale Tengo cuatro de copper Por lo tanto No sé si me va a dar Para hacer esto Ay miren Sale Sale la carga de la bala Ostras Está bastante bueno eh No sé si tiene cambio de cargador O cosas por el estilo La verdad no tengo idea Porque ya les digo Este mod está en fase de proceso Y la wiki no está completa Y se va completando cada vez No tengo la última versión Por lo tanto Van a ver cosas Que por ahí Ustedes se meten en el coso Y están cambiadas No van a aparecer igual En esta serie Vale Un M1N1 Rifle por uno Vale Y tengo Y tengo Dos M1N1 Rifles Y ahora Para hacer la torreta Necesito más copper Pues Hasta aquí ha llegado Hasta aquí ha llegado Esta parte Ah vale Voy a hacer el panel Que no sé cómo funciona Ya les digo Necesito el Creostasis tube Necesito el light panel Que se hace con poligarborato Voy a dejar Cosas aquí Una de estas Voy a dejar Que se yo Esto Las palancas Esto Esto Y esto Vale Me he hecho cosas demás Porque las voy a necesitar Además como ahora voy a minear Que no les dije Pero ahora sí Voy a ir a minear Llevo 21 minutos El resto va a ser de minería Buscando copper Y cosas que necesite Para los siguientes episodios También tengo que poner Todas las cosas De la mochila A procesar Vale Voy a llevarme los taladros Necesito El cristal Que debe de estar aquí Sí Que creo que tiene que ver Más arriba Porque yo saqué Como 16 de cristal Y no están Bueno Voy a ir por El lugar normal Para subir Porque si no Voy a tardar muchísimo En subir Y la voy a cascar Piedra Tengo 7 de cristal O sea Puedo hacer el cristal Espesado Pero no me pidan más Ahí está El cristal espesado Creo que se hacía así Vale O el cristal de fábrica O lo que sé Intentos de locuras Vale O Light Vale En ese segundo Tiene que aparecer por aquí Es una cosa media rara Entonces L en mayúscula ¿No? Me imagino Vale Vamos al alien vs predator Mod Alien vs predator Aquí tiene que estar No me jodas Aquí está Es esto lo que hay que hacer Lo que vamos a hacer Ah no me aparece Crasteo aquí Pues genial Ah no Pero si me tiene que aparecer De cristal este raro Industrial grass Necesito Industrial glass trace Se hace con industrial Con cristal Vale ¿Dónde está El industrial grass normal? Vale Industrial Acá está Industrial glass De los cojones Se hace con policarbonatos Tengo para hacerlos Así que Los hago aquí Y palla 1, 2, 3 1, 2, 3 Porque voy a necesitar 2 A ver si me llegan los No A ver si me llegan los carbonatos No Vamos a ver si puedo Sacar un poco más de carbono De aquí Que por cierto Eso es Carbon, carbono Lo que sea Vale 1, 2, 3, 4 Dije 4 No 3 Lo bueno es que de carbón Tengo como 64 bloques Todavía Así que Y más Vale 2 Esto así Esto así Tenemos 2 policarbonatos más Que se juntan a estos Hacemos así Hacemos así Hacemos así Y tenemos el Industrial glass Que no sé para qué Cornos servirá Pero Y necesito glowstone Aparte 2 de glowstone Con esto Y un bizcocho Tengo que tener suficiente Para Hacer lo que tengo que hacer ¿Pensaron que iba a decir algo feo? No Gente No No Tampoco la pavada Vale Vamos por acá Tratamos de llegar Lo mejor posible Acaba de pasar alguien Por el frente Era para casa Me cagué todo Light panel Panel solar O panel de luz Aquí está Tenemos ¿Qué es esto? Pues no tengo ni idea Creo que se alimenta de energía Que se yo Que se cual No sé si es de redstone Cosa que probaremos ahora Cosa que no creo Vale Esto no voy a conectar Si lo pongo al lado No No Vale Es esto No sé si se ilumina O qué cual Después lo probaré Pero ahora me interesa Irme de minería Vale Vámonos No sé qué es Creo que es simplemente Decoración Porque yo recién Traté de con un panel solar Darle energía Pero creo que el panel solar Creo que se alimenta de RF O algo Vamos a hacer la prueba Vamos a hacer la prueba Porque no me gusta Dejar las cosas al medio Sin hacer Capaz de uno de ustedes Cabrones Ponerme el título De todas las series Que no he terminado Típico Típico Vale Me llevo esto Deje esto Vale Además Si ustedes se fijan Las texturas de las partículas Que salen cuando se rompen Vale Genial Amcé Lagazo De tres pares de narices Te pegó Por sacar el panel de cristal Wow 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 A ver si ilumina Como que más brillante está ¿No? Sí, ilumina Creo que ilumina A ver Voy a fijarme En una forma de fijarse En el nivel de luz True Z ¿Cómo uno se fijaba En el nivel de luz De F0 FPS No No sé Vale Dejamos esto por aquí No sé si esto está iluminando O no Vale El tema Vamos a dejar las cosas Del mod aquí Vamos a minear Un poquito Que ya viene siendo Ahora Vale Voy a dejar esto aquí Voy a dejar Oro y hierro Ah mira No me consumió Tanto oro Tengo un poquito De oro de sobra Voy a tirar la basura Eh no Vale Venimos aquí Subimos Entra Ahí está Estoy cansado Porque Estoy Medio Malucho Me di cuenta Hace un rato Que estaba malucho ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi taladros? Ven ¿Dónde está mi taladros? Voy a perder Quizá Una de las herramientas O tres De las herramientas Más difíciles De grafitar Del juego Aplausos Señores Aplausos Solo Solo yo Podía llegar a hacerlo Eh Eh Pero no sucedió Por lo tanto Y además No nos vamos a ir a minar A cualquier lado Nos vamos a ir a minar A donde hay que ir a minar Que es debajo de mi casa Voy disparando Por si las moscas Vale Y aquí viene la parte Donde me peto el inventario De cosas que no me sirven Vale Voy a guiarme Por el mapa Es que Esto es muchísimo Voy a ver si Lo más importante Ahora es conseguir Diamantes Por la cantidad De cosas Que básicamente Porque quiero subir De tierra La excavadora Por aquí no Voy a ir para allá Quiero subir De tierra La excavadora No Para allá Estoy yendo bien Al principio Quiero subir De tierra La excavadora Y para eso Hay que hacer Lo que hay que hacer Vale Esto es Silcone Me lo llevo Que dicen gente Que es silicio Vale No se pero bueno Vale Voy disparando Así de a poco Porque si disparo Muchos a la vez No es eficiente Vale Así que vamos cavando Así Está bueno lo del láser Porque funciona Muchísimo mejor Que un pico Este ya se gastó Creo que El funcionamiento Tiene la durabilidad De un pico De no sé qué La verdad Pero De hierro De hierro Debe de ser Porque no dura Tanto como De diamante Creo yo Pero El problema Obviamente Es que no sé Hasta dónde Va Va la casa Vale Y la puedo liar Gorda Así que Voy a quedarme Más o menos Viniendo por el mismo sector Haciendo Agujeros Agujeros Los típicos Agujeros De toda la vida Vale Si puedo seguir Me preocupa Porque Si me salvo Del rango Después La pared Que voy a hacer Va a tener Muchísimos Agujeros Y rellenar Esos agujeros Con bloques Me va a costar Un huevo Así que Si Empiezo Desgastando Esta pared De a poco Mejor Nada más Estoy en altura De diamante Así porque Aparecen en la once Más o menos Más o menos Digo Así que Vamos picando por aquí Además Está bueno Porque pica todo recto Esto Y puedo fijarme Hasta por accidente Dice que están las cosas Lo bueno Es que aquí Se puede picar Bloques O cosas Que no se pueden picar Con bloques Con picos normales O el tipo de picos Que tengo hasta ahora Así que Eso también es Un puntito Para la vamos Vale Voy a meter Reston Mena Esto 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 Y esto Esto lo tiro Y esto lo tiro Y lo voy a meter esto Pero porque no quiero Porque no quiero tenerlo En el inventario Ya sabrán ustedes Por qué Vale Me quedo con esto Me quedo con esto Sé que no están A estar viendo mucho Ustedes Pero simplemente Estoy utilizando Un taladro Además La reston Se enciende Cuando le pego Así que No es tanto problema Además que no traje Antorchas ¿Por qué? Porque soy un cabezota Un retocado cabezota Además No sé si tengo madera ¿Tengo madera en el inventario? No Vale Estaba pensando en irme a dormir Una cestita ¿Saben? Porque la verdad Estoy bastante cansado No sé si se notará En el gameplay Porque esta He llegado Estaba grabando Mucho más cansado Pero En serio Dormí un montón Y Aparte Me la pase en el váter Un buen rato No quiero decir Cosas desagradables Porque después Capaz de Ustedes Se suban El video Por eso Algunos de ustedes Mandaron una Nota a YouTube Que me se suban El video Pero por eso No quiero tentar A la suerte Sé que ustedes No serían capaces De hacerlo Pero Por si las moscas No quiero decir Cosas que parezcan Muy desagradables ¿Saben? Cuando no estoy en grupo Cuando estoy en grupo Así como Porque se hacen Un apaño más grande Y creo que entre varios Se entiende Pero en serio Me preocupa muchísimo Porque Hace varios días Que me vengo sintiendo Medio mal Estoy durmiendo Más de la cuenta Pero porque Me estoy sintiendo Cansado Me parece Que voy a tener Que ir al médico Pero ¿Saben eso? De que Uno no va al médico Por miedo Que le digan Que es algo grave Y morirse preocupado Yo prefiero morir Sin saber Que es lo que me mató No digo Que esto sea de muerte Pero Yo prefiero morir Sin saber Que es lo que me mató A morirme preocupado Toda la vida O estar preocupado Todo el poco tiempo Que me quedaría O que quedaría Pensando en que me voy a morir ¿Vale? O sea Prefiero Mil veces Que me lleve por delante Un auto en la calle Por así decirlo A que Tener que padecer Muchos días seguidos Una enfermedad Que me termine matando No sé si Es el pensamiento lógico ¿No? También Uno piensa en sus seres queridos Que quieren pasar Los últimos tiempos contigo Pero Creo mil veces En serio Que me lleve por delante Un auto Si hay algún auto Escuchando ¿Se imaginan? Pues he dado Una vuelta Bastante épica Y sin diamantes ¿Eh? Y Y nada Eso También Estoy tratando De no comer tanto Porque la comida También me está empezando A saber rara O sea No sé si es que sabe rara Les juro Que Hoy Había algo Que no me gustaba Para comer ¿No? Y me lo metí en la boca Se ve que estaba Tan mal del estómago Que me supo mal O sea No estaba mal de sabor Estaba Yo no lo Como que no lo podía tolerar ¿Vale? Y además Es una comida Que me gusta Que cuando En arbol Cuando 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 sé que voy a comer eso Y Me dio bastante por saco No me Que no me estuviese gustando El sabor ¿Sabes? Bastante raro Pero bueno ¿Eh? Sé que algo raro tengo Porque Pero debe de ser Un refri O cosas por el estilo ¿Sabes? Por eso digo Que debe de ser una tontería Me dio un rubí De dos que piqué Y no sé si es el rubí Lo que piqué ¿Vale? El tema es que también Hay un montón de carbón Que Eh Me parece bien Que haya tanto carbón Que después Ando buscando carbón O me quedo Quedarse sin carbón Y es como quedarse Con uno de los materiales Fundamentales del juego Pero Es como quedarse Con uno de los materiales Fundamentales del juego Pero Me gustaría encontrar Una mina que no haya Explorado Como esta no Vale Este es el ore Que desaparece Cuando lo pico Ahora no Ahora lo puedo picar Gracias al taladrete Porque pica todo Del talado ¿Vale? No Creo que tiene La máxima capacidad De minado Así que Perfecto Que lagazo Que pegó Pese que graciaba Por un momento Es que Los 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 lagazos De graciado Si ustedes le prestan Atención a mis videos Son muy Muy Específicos Uno Llega a un punto Que se da cuenta Cuando va a graciar Y cuando no Vale Aquí tenemos El infuscolium No sé si es esto No Este es adamantite El infuscolium Es otro ore Que te puede dar El polvo O el infuscolium Lingo También se puede Despequepar Vale Se puede hacer un montón De cosas Con el infuscolium Pero lo importante Que va a llegar Al lingote Es Que no se puede hacer Una mierda Con el infuscolium Vale Vale Con el polvo Se pueden hacer Otros dos polvetes Que es el Black Steel Dust Y el Pulverized Gold El Black Steel Dust Se puede convertir En Pulverized Gold En Black Steel Que esto nos da Una armadura Con Lo importante Es ver la espada Si uno se da Más o menos Cuenta Cuanto Pues eso Señores No es Lo mejor Saben Que me pude haber encontrado Pero bueno Vale Esto como que Ya lo recorrí Estoy en la altura 9 De aquí puedo subir O bajar un poquito Pero creo que es La altura perfecta Para buscar diamantes El tema es que Encontrarlos Es otra cosa ¿No? Vale 37 minutos Llegamos a los 40 Y terminamos el episodito ¿Vale? Y veo que Y veo que hago O gastamos esta arma Y terminamos el episodio No sé La verdad La verde Se le verde Eh Tuve que ir por el puerto Estuve por el puerto hoy Mi hermoso puerto Lo bueno Es que estoy a pasos A una caminata Media Bueno Larga para los que no están Acostumbrados a caminar Corta para mi Eh Porque estoy muy acostumbrado A caminar obviamente Pero Estoy a nada de mi puerto Y tener la posibilidad De ir Respirar un poco de sal marina La verdad A mi me tranquiliza bastante A mi me gusta En realidad Eh Entre el poco Ayer me asuste mucho Porque pensé Que perdí mi visa Mi Mi pasaporte Porque El El pasaporte es difícil Conseguirlo ¿Vale? Hay que hacer un montón de trámites Tardan en mandártelo Voy a sacar más de estas gemas Porque son importantes Parece ser El pasaporte es difícil de conseguir Y Que se yo Que se cuanto Que tardan en mandártelo Y ayer Y ayer estaba jugando Con unos amigos Y se me había mojado La campera Y yo Como me robaron la billetera Estoy andando con el pasaporte Porque acredita identidad Saben Si a mi me llega a pasar a ver la policía Vuelvo por el estilo Acredita identidad No para aduanas Si uno No para aduanas internas El pasaporte sirve para acreditar identidad Obviamente Pero no para lo que vienen siendo Una aduana interna Es como un peaje ¿Vale? Un peaje Es Cuando te cobran Por ir por una ruta Con un auto ¿Vale? No puedo ir al centro De mi país Porque me para la policía Y me mete en cara Por indocumentado Aunque yo llevo una documentación Obviamente El pasaporte Tendría que acreditar Como documentación Si ¿Por qué me lo toman En 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 Buenos Aires Y no en Pozo? No sé El tema es que tengo que ir a hacer el documento Y estoy bastante Nervioso por ese tema Porque yo soy una persona Que anda mucho por la calle Perfecto Yo soy una persona Que anda muchísimo por la calle Y Me es bastante perjudicial Andar Sin Sin Mi identidad De encima ¿Vale? Por temas de burocracia ¿Vale? Pero bueno 15 diamantes Perfecto Yo creo que necesitaré Como 5 stacks De diamantes Para Y no miento 5 stacks De diamantes Para hacerlo El último pier De la excavadora Y que va A pipipipu Por lo tanto Y si hago de esto Un especial Y Y a tomar por saco ¿Saben? Además estoy consiguiendo Mucho copper Que está bien Está buenísimo Del Alien vs Predator Necesito otra mochila Porque Son muchísimos Los minerales Que saco de aquí De una sola pasada ¿Vale? Además es como La mouse ha visto lava Y le ha hecho un agujero Lo más rápido que ha podido Resumen del capítulo Parte 2 Vale Vale y aquí Metemos esto 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 Y los diamantes Ay los diamantes Yo tenía Yo tenía una Una tía Que vino un Un tipo a proponerle Cazamiento Y en vez de decir Ay Alfonso Creo que era No me acuerdo Ya No me vino a proponer Ay los diamantes El diamante Que me El Alfonso Si Yo Siendo Alfonso Pues saldría corriendo ¿Sabes? Porque que una mina Esto es una necio Que una mina Se fije Primero El El Tamaño De la piedra Con todo el respeto Que se merece Mi tía ¿No? Un pedazo de arpía Pero Que se fije Antes El tamaño De la piedra Antes Que el hombre Que le trajo La sortija Porque eso Era de la sortija Que yo No entiendo ¿Qué le ven Las mujeres A tener una piedra Más grande En la mano? Que les sea Más fácil O sea ¿Qué le ven Las mujeres A tener Algo de valor Agregado En el cuerpo Hoy en día Yo Si Bueno Yo me imagino Un ladrón Buscando una presa Y veo No veo una persona Veo Una piedra gigante Caminando Con un cuerpo Sosteniendo Y sosteniéndolo ¿Saben? Y bueno Que Tentará a los ladrones Que se yo Les gustará más A los ladrones Que la llevo Mi parecer ¿No? Lo mismo Que los autos llamativos Un Ferrari Un tipo Se queja De que le robaron El Ferrari Ustedes se dan cuenta Que el Ferrari No tiene No tiene techo Señores Que el Ferrari Por más que tenga llave Hoy en día Hasta yo Sé cruzar cables Vale Y me meto por el techo Le rompo la No estoy diciéndoles Estoy diciendo El método Tampoco robo Pero Ni quiero Ni pienso ¿Vale? Pero Un ladrón Que sepa Cruzar cables Que no es difícil Es cruzar dos clavores Que todos los autos Son iguales No sé por qué No lo cambien La verdad Todos los autos Tienen dos cablecitos Que son el contacto Del auto Que tú los pedalas Los juntas Y el auto Enciendes ¿Sabes? Y así Hoy en día Creo que todos los coches Siguen teniendo El mismo funcionamiento Hasta donde yo sé Todos los coches Siguen iguales ¿Vale? Así que No es ninguna Novedad Lo que digo Es más Sé que muchos De los que estarán Viendo este video Saben como es el proceso ¿Sabes? No es necesario Hasta Me daba risa Porque hasta Los mediotecánicos Te dicen Como se hace Porque es algo Tan normal En el mundo De la mecánica No mecánica cuántica El mundo de la mecánica Así que Baila No, en serio No lo entiendo Además Salir a la calle Con un Ferrari Es como Querer lucirte ¿No? Y Aparte Eh Como pasárselo Por delante Es como feo ¿No? Yo me imagino Está bien Creo que tú Tienes el dinero Tu dinero Tú te lo ganaste Pero Pero Porque si tienes Un Ferrari Lo mínimo Que tú te quieres pedir Es que te hayas ganado El dinero Limpiamente ¿No? No Nada de Chantajes Y esas cosas O Pero Da miedo Da miedo Da miedo Lo que te pueden llegar a hacer Con el Ferrari ¿No? Además yo soy un policía Llevo a ver pasar un Ferrari Que tiene la música Todo alto Y yo lo paro Y lo mínimo Lo mínimo Que le hago Es una broma Es una broma pesada De Tipo Ayer estaba viendo La película De Arma mortal Que se Trabajan Dos tipos Muy simpáticos Eh No me acuerdo El nombre Un hombre de color Y Eh No me acuerdo El nombre del otro tipo El de color Cruzaba la faja Y el otro Y en un momento Un tipo cruza la calle Eh Como Cruza mal la calle Los habían denegrado Por policías de De calle A estos dos A los dos policías Que interpretaban la pareja El dúo dinámico Ponele Y Y Un tipo cruza mal la calle Y uno de ellos lo para Y le dice Le voy a hacer una monta Por cruzar mal la calle ¿Tiene licencia para caminar? No No tengo licencia Y para conducir No necesito licencia Porque estoy caminando No estoy usando el auto Y le dice Bueno Tú sabes completar estas cosas Hace tanto que no he completado Una de estas Y se ponen a preguntar ahí Y me dice Yo estoy apurado No tengo tiempo El tipo tira la El policía tira la La Libreta donde Se hacen las multas al suelo Y le dice Ya me cansé Le voy a meter un balazo Está muerto Dice Corre, corre Mi compañero está loco Te va a matar Y el tipo sale corriendo por patas La verdad Esas películas Que Estaban descubriendo El cine Porque hoy en día Estás viendo Muchas cosas copiadas Easter eggs Que son para rellenar Un partes de películas Que Se quedan sin inventiva La verdad Pero Esas pequeñas cosas De las películas A mi me encantan Además se me quedan patentes No sé por qué Me puedo olvidar El título de la película Pero las escenas Nunca Las escenas Son algo que van a quedar Para siempre Y por siempre En nuestros exámenes ¿Vale? Que es otra cosa No es lo que ustedes Están pensando Me encanta Porque hay más tierra En esta No sé si es tierra Bueno Si si es tierra Creo que estoy en una colina Vale ¿Qué colina? Si esto es campo travís Vale Mi casa está por allá ¿Por qué? Por los enormes chucutrulos Que hay saliendo del suelo De pronto Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este capitulín Te me fijo Si tengo el micrófono Al final del capitulo Muy bien Muy bien Espero que les haya gustado Mucho este capitulo Si ahora sí Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente capitulo Para mucho más De en el futuro Con Serpy La mouse Su nueva arma Que es esta de aquí Ostras A ver como se ve Hostia la leche A ver como sirve Servirá para matar A estos bichos Miren Le saco 10 Vale El tema es que Puedo repetir mucho El tema es que En la película El tipo de la película Tenían que usar esto Para matar a los bichos ¿Sabes? Tenían que usar esto Para matar a los bichos Tenían que gastar A ver Como 50 balas Para matar a uno 50 balas Para matar a un bicho De esos O sea Es totalmente Entendible Que Que Muera tanta gente ¿No? O sea Síguele pegándole Mike Síguele pegando Que no lo puedo matar Que no lo puedo matar Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio Con Serpy La Mouse Y Silver Chariot Siempre me gusta el chiste Adiós La Mouse La Mouse La Mouse La Mouse La Mouse Gracias.